Y ahora viene señoras y señores en el escenario El gran Robert Muñoz y sorpresa Clavito y Suchela Oye que rico Todo el mundo que lo van arriba, van arriba, van arriba, van arriba, van arriba Todo el mundo salvando señoras y señores Este es el playazo 2017 De Nueva Cucucupia Oye que rico Para mi gente hermosa es todo el Perú Todo el mundo salvando hola, 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 hola Y ahora viene señoras y señores Si, si Oye tu Buenas tardes San Pedro, que bonita tarde Y ahora viene señoras y señores en el escenario del Perú Echale, échale, échale Don Mario, más cerveza por favor Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Yo me voy por siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Tal vez nunca me has querido Yo me voy por siempre Para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Ya me voy por siempre Para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Ya me voy por siempre Para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Al cuerpo soltero Porque no descansas Noche a noche Pasas malas noches Ese cuerpo mal agradecido Noche a noche Pasas malas noches Ese cuerpo Agua y trago pide Noche a noche Pasas malas noches Que ese cuerpo Que ese cuerpo pide Que nos entregue Una noche llena de placer Y una noche llena de placer Y un chico Y una y otra vez Y una y otra vez Gracias a la gente de Panamericana, gracias por venir Espectáculos de Panamericana